El triunfo de Sarah Attar, primera atleta que representó a Arabia Saudí en unos Juegos Olímpicos. En 2012 el Comité Olímpico Internacional invitó a las mujeres de Arabia Saudí a competir en los Juegos Olímpicos de Londres. Arabia prohibió a las mujeres saudíes participar en los Juegos. Tras duras negociaciones finalmente les permitieron competir, pero cumpliendo estrictamente las costumbres islámicas de vestimenta. Sarah se vio obligada a correr cubierta de pies a cabeza a pesar de que ella vive en Estados Unidos y viste como una ciudadana occidental. Gracias por ver el video. ¡Gracias! 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 Y una vez que lo tenemos bien removido, lo apartamos y pasamos al paso 3, que es coger el bote grande y echamos 3 cucharadas de bicarbonato. paso 4, echamos el aceite de girasol en el tarro grande más o menos por aquí. quinto paso y último, echamos la mezcla de vinagre y colorante aquí poco a poco. ¿Y qué ha pasado, Laura? ¿Por qué ocurre esto? El vinagre y el aceite tienen distintas densidades, no se mezclan. El aceite se queda arriba y el vinagre y el colorante se quedan en el fondo. Esta mezcla libera burbujas de dióxido de carbono. Las burbujas de dióxido de carbono al llegar a la superficie se van y vuelven a caer nuestras gotas de color, creando el efecto de la dama. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!